¡Hola y bienvenidos fans del Villagames! Soy Levillator y estamos aquí en Alien vs Predator Continuamos la campaña de Marine ¿Desde dónde lo dejamos? El anterior episodio Terminaba la misión y aparecieron los androides esos asquerosos Androides de combate que les tienes que matar a las extremidades Como los de Dead Space Que si no son muy cabronazos y te revientan Quitan mucho, porque tienen armas normales Y además cuando mueren hacen el rayo ese asqueroso O sea que no sirve de nada el rifle Que el rifle sirve muy bien contra los aliens, muy bien Además que a veces la mejor estrategia es retirarse Otra vez, ya lo leímos El anterior episodio A ver si carga ya tanto con el rifle, con mira como la smart gun Puede detectar enemigos invisibles Ah, la smargan, esa no la tengo todavía, no la he encontrado Me pregunto qué será Soldado, has llegado La nave de los marines cayó tras esas cuevas Espera, ahora Le pasan cosas raras al arma, ¿no? Los geólogos dicen que las cuevas bajo la refinería son muy profundas Una noche me emborraché con uno de ellos Me dijo que algunos de los túneles no son naturales Y no se refería a que los había construido el hombre Oh, estamos en la ruina A veces le pasa una cosa rara Eh, me han vuelto a pasar a la... He perdido el rifle Oh, vale, perfecto Espera, vamos a... Ostras, que tiene un montón de balas de escopeta Bueno, vamos a cambiar por este Vale He visto cosas por aquí arriba, ¿no? Es el típico nivel su... El típico nivel super laberíntico Oh, 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 oh ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! Perdón ¡Jo! Que me... Que me ha asustado ¡Colega! ¿Cómo se llega allá arriba? Hay un audio, creo Creo que es un audio No No sé subir, ¿eh? Me cago en la... ¡Jupe! Muy bien ¿Por aquí, a lo mejor? Sí, es por aquí Bien No soy un noob He logrado un objetivo Seguro que han encontrado algo ahí abajo De pronto han aparecido jefazos de la compañía por todas partes Hombre, no Incluso dijeron que Wayland estaba aquí Pero yo no lo vi Lo que sí que he visto es androides de combate Ponen los pelos de punta Oh, pues están mal hechos todavía No, es la teoría de la curvatura de... De la comodidad Respecto a un humano Un... Pseudo-humano ¿Por dónde es? Ah... Ah, vale Por aquí Hasta luego No hay mucha munición de esto, ¿eh? Antes tenía más ¿Audio? No ¡Jupe! ¿Dónde está? ¡No lo veo! Tío, no lo había visto Injusto Oh Audio ¡Jupe! No nos da mucho tiempo antes de que el equipo científico... ¿Me dejó todos esos? No, ¿verdad? Teníamos razón Es una tumba hecha por los cazadores en honor a un gran rey o un señor guerrero de su raza ¿Ves? Lo de cosas que podemos aprender sobre ellos solo de esta sala Es una tumba Algo me dice que no van a estar por la labor de enseñarnos, ¿eh? Un baño ahí ¡Oh! Que se coje las armas Todo bien Está el sonido muy fuerte Lo oigo muy fuerte Agájalo un poquitín, tío Es que lo oigo muy fuerte, ¿eh? Ya está Lo oigo... Es que te lo juro Lo oigo súper fuerte El equipo de Weyland Debe haber estado estudiando las ruinas Mantente alerta Podrían haber apostado androides en las proximidades ¿Nada? No, nada Vale ¿La última? ¿La última? He cogido la primera Las dos primeras y las dos últimas Vamos a ir un poco con la escopetilla Va, eso es del rifle Muy bien Maravilloso Je, mira, es un pirata Que vienen ¡Ay! 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 ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, qué sus! ¡Ay, no me lo esperaba! ¿Me ha dado en el aire? ¡Ya está! Me ha dado en el aire, eh Ha saltado Le pego el escopetazo Y me ha dado un zarpazo En ese orden Uh, vale Androides ¡Ay! Vale, vale, vale ¡No! ¿Qué hago? ¡Explota! Perfecto ¿Qué me da? ¡Ah! Le da en la cabeza Pero no, no ha muerto No ha muerto ¡Jupi! 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 ¡Madre mía, colega! Pero como los mato No les he dado, ¿verdad? ¡Hola! ¡Jupi! Está lleno de gente ¿Cómo lo hago? O sea que Tampoco es un shooter O sea, te matan enseguida, eh ¡Jupi! Me dan, eh ¿Qué dices? ¿Quién? Es que ¿Te dan sí o sí? A ver, sí Voy corriendo Voy corriendo Voy corriendo Voy corriendo Si al fin y al cabo Solo había dos Eh... Dame mi escopeta, chaval Ay, vale, vale, vale Me han dado granadas ¡Jupi! ¡Venga! Los de arriba me revientan, eh ¡Jupi! ¿Dónde está? ¡Hace, hace, hace! Vale, vámonos Vale Hay que ir corriendo A por esta gente O sea Esta gente Vas corriendo Y ya está Vas corriendo Y a escopetazo De cerca Porque si no Hasta aquí ¡Tonto! ¡Madre mía! ¿Está para allá? ¡Corre! ¡Tú estabas muerto! ¡No me la líes! Vale Es que me está Me está dando con el Vale Ha explotado Me está dando con el Con el Con el rifle Vale Ahora sí que vamos a cambiar No Este no Este no Eh... La escopeta Vale Pues ya está Vamos a seguir un poco Con la ametralladora Me sigue molando más el rifle, eh Vale Ahí me hacía Las operaciones de más personal De excavación No han tenido mucho éxito No Las operaciones de Weyland Tienen prioridad Ya Maldito Weyland Todo lo que no tenga que ver Con la pirámide O con los monstruos de Grobs No le interesa Qué malvado Weyland ¿Por dónde hay que ir? Me cago en tal Oh Ah, vale Lo mató ¿Cómo demonios Has llegado hasta aquí? Ya ves No vas a haber llegado En un momento mejor Bichos androides No bajéis la guardia Bienvenido al puto Es Margun Esta es la buena ¿Qué haces? Por favor Me ha matado con el ácido ¿Verdad? Ay Al menos el reinicio Es muy rápido ¿Cómo demonios Has llegado hasta aquí? ¿Cómo lo ves? Bichos androides Francotiradores invisibles Bienvenido al puto Cuerpo de marines Espérate ¿Puedo hacer súper épico? ¿O me he caído? ¿Cubríos? Pues si me disparan Espera ¡Oh! Súper épico Piensa que cada bicho de estos Es un humano muerto Por... Por araña ¿Eh? Sí ¿Cómo lo sabes? Jope Tienes que esperar Que se acerquen ¡Oy! ¡Cabro nazi! ¡Jo! ¡El ácido te revienta! El ácido El ácido te destroza ¿Eh? Madre mía Con esto cambias Para elegir tú Dónde disparar Pero no es tan bueno ¿Eh? Nos atacan Ten cuidado Hay que esperar Que se acerquen Un mínimo ¿Eh? ¿Habéis oído eso? Vale Espérate Madre mía Son un montón Vale Si me subo aquí Vienen a por mí ¿Eh? Vamos ¡Recarga colega! ¡No! 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 ¡Pero qué dices! No vale Que te dé por detrás Súper injusto Vale Vamos a tomarnos un No vale Estamos con la vida Al máximo ¿Por qué? Jope ¿En serio? ¿Me ha quitado Toda la vida Por acercarme? Qué injusto Qué injusto Es muy injusto Muy injusto Incluso con este arma Es muy difícil Al mínimo Que te despistas Te quitan Toda la vida Mira eso Que viene Madre mía Vale Vale Te regenera toda la vida ¿Eh? Cuando termina uno de estos Es todo difícil O sea Pero porque te quitan un monte Te quitan un montón Muy injustamente ¿Eh? Muy injustamente Que vienen No hay que dejar Que se acerquen Tonto ¡Uy! Jope Te rodean ¿Eh? ¿Eh? Esta gente Sale de emboscadas ¡Ay! Sin balas Corred hasta la nave ¡Corre! No puedo correr Con esto ¿Verdad? Espera Me voy a coger las otras Vale Perfecto Vámonos Que eso estaba ya Sin balas Y con eso No corren nada Ah Pensaba que Esta servía de algo Vámonos Colega ¿Dónde hay que ir? No hay audios Qué raro ¿Por qué no funciona La metralleta? ¡Ha muerto! Colegas Muerto Que te quites ¡Oh! ¡Jope! ¡Qué asco das! Ha muerto todo ¿Verdad? Muy bien No Está bien ¡No me convences Nada Bueno ¿Dónde está el rifle? Yo quiero mi rifle ¿No está mi rifle? Está ahí, ¿no? Aquí Vamos a ir un poco Ay, es que no sé El rifle tiene muchas balas Pero no es tan bueno Vamos a cambiarlo Va Que le hemos dado pocas oportunidades ¡Hola! Que está bastante bien La verdad Quita mucho ¡Oh! Audio Vale Mi versión inicial Ha dado paso A la emoción De investigar Lo que nos ha caído En las manos Grabación 13 Ya decía yo Que me sonaba la voz De este tío No, no, no No sé lo que hice Algo de investigación Por aquí No, si al final Soy el único Que sobrevive siempre Oh Maravilloso ¿Otro audio? Bueno No, es por aquí O sea que si hay un audio Será por allí Y no No parece que haya otro audio Es un buen lugar Para hacer la del sniper Pero No ¡Corre! ¡A la nave! Que se va a liar ¿Verdad? Hombre Si me da esto ¡Uh! ¡Oh! 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 ¿Quitáis ayuda? Hombre pues sí Aunque eso de Necesitáis Usar el plural Es erróneo Por eso lo quedo yo ¡Ah! ¡Ah! ¡Dispara mariquita! ¡El otro arma! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Disparad! ¡Han desaparecido! ¡Ah! ¡Estamos a dos marines Vigilando Mientras la... ¡Ja ja! ¡Así sí que mola! ¡Mierda! ¿También los hemos perdido? ¡Venga! ¡Vamos a buscar! Esto que... Esto es granada ¿No? ¡Hombre! No sé No sé qué decirte Yo no sé qué armas llevar Pues tengo esta muy... Esta no está Está muy tocando A la otra Ya está O sea, va esta que además Tiene granaditas O sea, va esta que además Tiene granaditas ricas Y esta ¡Oh! Ahí está nuestro amigo No tiene sentido ¿Por qué le arranca? O sea, no Eso solo lo hace cuando va de caza Y se lo guarda ¿Por qué lo arranca Si estamos en una guerra? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué cojones era eso? Un predator Te digo yo que contra eso No podemos luchar Entre que hay muy pocos Y es tanto fuerte Hola ¿Quieres acompañarme, colega? Y no ir solo Que eres un tonto Oh, qué guapo ¡Oh! Me he caído No quería caerme Lo último que quería Era caerme No quería No quería hacer esto No quería caerme ¿Cómo subo? ¿Cómo? ¿Cómo? No puedo subir ¿Cómo? A mí ¡Espera! ¡Aguanta! ¡Aguanta que voy! Ha muerto Vale, sigue vivo ¡Uuuh! ¡Espera! ¡El audio! ¡Los audios son lo importante! Seguimos descubriendo imágenes de xenomorfos en las ruinas Obviamente tenían gran importancia para los cazadores ¿Ves? ¿Pero qué eran para ellos? ¿Mascotas? ¿Enemigos? ¿Dioses? Estoy seguro de que la respuesta está aquí En alguna parte Eran 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 Sujetos de práctica ¡Oh! Ha muerto Como todos Estaba preparado para que muriera Si no, no habría dicho eso Perdona O sea, tío Ha muerto porque yo me he ido No me la cueles ¡Jope! ¡Que muero! ¡No! Quería re... Ay, quería curarme Joder ¿A dónde se ha ido? ¿Qué cojones era eso? ¡Joder! ¿De aquí? Nos hemos quedado Vigila mi retaguardia Yo vigilaré la turca Si vas a morir Ya sabemos lo que va a pasar Puedo ir todo lo lento que quiera Vas a morir Ahora no me caeré Tranquilo Pero vas a morir Y mucho además Tranquilos ¿Qué dices? No me caigo, no me caigo No vas a morir Te lo juro Le prometí a tu madre Que no morirías ¡Uah! ¡Ojo, tío! ¡Qué cochinos! Si están ahí arriba ¿Cómo le das? ¡Colega! No, no Tranquilo ¿Los alien? Está muerta No relajéis demasiado Que no Ese alien no existe ¡No! ¿Por qué duras tan poco? Pedazo de mierda Que no dura nada No dura nada, tío Muere enseguida A ver, a ver ¿Dónde estás? No vengas con esas Hay uno detrás ¿Dónde está? Ahí está Maravilloso Creo que daba uno Creo que daba uno Oh, no sé nada No podemos ni curarnos Estamos rotos Un audio ¿No? No Oh, es un rifle Vale Vale, va Tiene mucha Tiene mucha munición Me lo quedo No viene No vienen No vienen, eh A veces no vienen No, mira Mira aquí, gorrino Mira aquí Se asoma la cabeza Se asoma, se asoma Hombre, ya Qué guay Oh, lanzallamas No No No, no Eso es caca Nada Ni un triste audio Jope Se va a lear Uy, como Se va a lear muy parda Siga habiendo un predator Por aquí Vale, vale, vale Me ha convencido Hay que hacer algo No hay que seguir Tú me dices Que hay tíos Y yo no veo gente Aquí tengo un problema De comunicación Míralo, ahí sí que está Hola Espérate Hola Hola, hola, hola Espérate, espérate, espérate Hombre, ya Eres un mierdas Vale, a ver Aquí es Venga Hackealo Como tú sabes Habrá que aguantar un poco aquí ¿No? Un ratito Venga Venid Tío, te saltan ácido un montón Ya está Muy bien Ah, no hay nadie Era el cadáver deshaciéndose Me ha asustado Oye, este visorio está siendo muy largo en comparación a los otros Excelente, soldado Lo conseguiste Vale, ¿ahora qué? Jope Esto era muy grande para no haberlo visto hasta ahora, ¿eh? Con los sistemas de ese lugar La corporación Me ocultó su existencia Echa un vistazo a esa caseta A ver si encuentras algo que te sea de ayuda Uy, verás Sea un preato riéndose Algo ha pasado en el laboratorio Los xenomorfos han tomado la estación del monorraín La matriarca iba con ellos Ostras, hay dos Si la dejamos establecer una colmena Será un desastre O es por donde hemos O es la que hemos matado Es la que hemos matado, ¿no? No sé, tío Cuando ya Pasan más de dos veces Que un montón de aliens escapan y forman un nido Yo creo que deberéis dejar esos bichos en paz ¡Uy! ¡Uy! ¡Cabrón! A luchar, ¿verdad? Hay que cargárselo Oh, puedo detectarle con el radar de abajo ¿No? ¿Qué hablas? ¿Habla? Lo tengo encima No sé dónde está ¿En serio te lo traducen? Al Predator Al Predator ¡Míralo! 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 ¡Pero por qué me dice que hay mucha gente alrededor! Me está fastidando los sensores ¿Eso quiere decir? ¡Míralo! 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 Vale Ahora puede ser que haya bajado Ahora que le he quitado la... El escudo ¡Ah! ¿Que te has curado? ¡Pedazo de mierda! ¡Ahora te voy a buscar! ¡Ahora te voy a buscar! ¿Querías pelea? ¡Pero hay pelea! ¡Hombre! 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 ¿Quién es de aquí? ¡Por aquí! ¿Quieres guerra? ¿Vas a tener guerra colega? ¡Hombre! ¡Que si vas a tener guerra! ¡Uh! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡No te... No le he visto! ¡Baja eh! ¡A veces baja! ¿Dónde estás? ¡Venga ven! ¿Por allá? ¡Hombre ya! Más o menos Lo tengo localizado ¿Estás? Es que no lo veo ¡Uy! Cuando se retira para curarse Dejo de verle Se sube a algún lado o algo Hay que hacer eso Hay que matarle Quitarle toda la vida ¡Ostras! Quitarle lo que sería el escudo Ahora se está curando, ¿eh? ¡Ven aquí! ¡No! ¡Ah! No, me queda mucha munición ¡Venga! ¡Basura! ¡Toma! ¡Toma! ¡Venga aquí! ¡Vaya! 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 ¡Hombre ya! No sé qué está diciendo Pero yo me siento feliz De haberme cargado esa cosa No me ha quitado nada de vida, ¿eh? Era una mierda de voz, ¿eh? Era muy malo En mi opinión Bastante... Pobre Solo me he atacado una vez de cara Que si todo el tiempo se subía arriba Y me apuntaba Y con el rifle Ha sido muy fácil Muy bien Muy bien Ya empiezo a entenderlo ¡Oh, la primera de Weyland! Los xenomorfos poseen una conciencia de enjambre tan amplia, tan antigua Podría ser que esa conciencia a un nivel determinado... No, es la 7, perdón Todo su dominio ¡Uuuh! Este se está empezando a dar cuenta de cosas, ¿eh? Nada No me interesa Termina ya el episodio, ¿no? No tiene que dar mucho, ¿eh? Eso era... ¿Ese era el boss? Porque hay episodios tan largos y todos tan cortos, tío Exageradamente largos y exageradamente cortos Hola Espera Ten cuidado Llevo meses estudiando imágenes de xenomorfos Están por todos lados en estas ruinas Los creíamos extinguidos en este mundo No, se dice... Quizá también hayan vuelto los cazadores Se dice extintos Tontolaba Espera, voy a por una... En vez de... En vez del rifle, voy a por una... Metralladora ¿O no puedo volver? Sí que puedo, sí que puedo ¡Ah, no, no puedo! Muy bien Quería una metralladora Pero bueno No pasa nada Sobreviviremos A escopetazos Madre mía ¡Ja, ja, ja! ¡Toma ya! Espera ¡No lo veo! ¡Jope! Vienen muy de cerca, ¿eh? ¡Ostras! Vale ¡Jope! Está hecho para que le golpees en el momento Vale, lo podemos hacer rápido, ¿no? Vale Está bien hecho ¡Ja, ja, ja! ¡Jo, tío! ¡Me pasan! ¡Me sobrepasan y no puedo darle! ¡Jope! 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 No sé yo Tú solo has matado más a alguien que nadie, ¿eh? Y no eran fáciles de matar, ¿eh? ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Cómo diablos me has encontrado, eh! ¡Ja! ¿Sabías lo que iba a pasar? ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Llegas a tiempo para meterme un tiro en la cabeza! ¡No! ¡Espera! ¡Soldado! ¡Si me traes al acabo! Puede que consiga extraerle el parásito ¡¿Quién es esa? ¿Uno de los colonos? ¡Que lo hago, eh! No me dejará, ¿no? ¡No me quiero arriesgar a matarla! ¡Ja, ja, ja! ¡Me parece bien! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Vamos a salvarla? ¿A sacarle el bicho de dentro? ¡Ja! ¡Perfecto! ¡Ja, ja! Terminó el juego Oye, no termina esta misión, ¿eh? ¡Es infinita! ¡Me da miedo dejarlo! Me da miedo dejarlo porque va a terminar en algún momento Estoy seguro ¡Oh, munición! No sé dónde ha salido Supongo que nadie más sobrevivió No puedo creer que un novato como tú haya sobrevivido a tipos más duros ¡Ya, eh! No creo que vas en la sangre, eh ¡Uh! Espérate ¡Hola! Te podría haber pegado un tiro porque se ha salido y te he visto Pero bueno ¡Eh! Espera, 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 espera Ahora sí que vamos a cambiar aquí Deprisa, soldado No sabemos cuánto podrá aguantarla a cabo antes de que el parásito emerja ¡Ja, vamos! ¿Vale? Y me tengo que ir Jope Ah, por aquí ¿No? Sí He situado Una señal de objetivo en tu visor Espérate No estoy ganada de vida Esto es donde el Predator ¿Sabes qué, Predator? Ahora me vendría muy bien que estuvieras vivo De verdad me vendría genial porque tú a mí tú yo te doy igual y el alien te interesa matarle ¿Cómo te lo imaginas? No deberías haberme atacado Jope, cuánta gente hay No hay tanta, eh Eso el visor se vuelve loco Pero no hay tanta gente Oh, hola ¿Tú qué? ¿Tú bien, no? Mierdas ¿Pues corre? ¡Ay, señor! Por favor, eh Por favor Tequila Por favor No termina nunca ¡Sí! ¡Maldita sea! ¡Sí! ¡Por favor! Aquí lo dejamos Alien vs Predator Así que nada Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Adiós!